Trump pondrá fin, temporalmente, a la separación de familias migrantes El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que firmará una medida, en un rato, para afrontar el problema de la separación de los niños inmigrantes indocumentados de sus padres en la frontera sur, que ha generado numerosas críticas en el país y en el mundo. «Queremos mantener juntas a las familias», aseguró Trump en un encuentro con miembros del Congreso en la Casa Blanca. «Firmaré algo en un rato que va a hacer eso», añadió. El presidente afirmó que su medida será «preventiva» hasta cierto punto, y pronosticó que el Congreso acabará aprobando una «legislación» sobre el tema. Al menos 2.342 niños inmigrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales. La cadena de televisión Fox News informó que Trump está considerando una orden que permitiría que los niños se queden con sus padres en centros de detención durante un plazo de tiempo dilatado. Eso podría contravenir un acuerdo, conocido como «Flores», al que llegó el gobierno de Estados Unidos con dos organizaciones humanitarias en 1997 y que establece que los menores detenidos en la frontera sólo pueden ser privados de libertad durante 20 días. El gobierno del expresidente Barack Obama, 2009 a 2017, incumplió ese acuerdo cuando se produjo en 2014 una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica, Globovisión.